Hola amigos y amigas de youtube, soy MrSizolos y estamos otra vez en Call of Duty Demon de Warcraft Fest Como veis llevo la AK-47, llevo aquí la Magnum Vamos a disparar un poquito Por aquí tendría que tener uno Toma, pilla eso Oh, mi Dios, eh, 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 pero todavía hay uno No, se me ha ido Joder, joder Y me matan por detrás Bueno Vamos a ver Vale Se van a disparar Mueva Mueva Aparte es mi camino colega Bueno, ya se va a cargar al otro Aquí hay uno Joder Vale, vale, empezamos bien Empezamos bien Ya llevo el primero, el primero, pero, pero, pero ¿Por qué cojo no sube tan despacio, co? Una Y otra vez Venga, tío, venga Te flipo, co Ahora Joder Tío Tío Vamos a subir por aquí, coño Ahora Activado Tío 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 Iba a ser mío Pero bueno Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Sé que por aquí va a venir alguno Sé que por aquí va a venir alguno Venga, venga Joder Joder A ver A ver A ver Vamos a ver Nada, nada Venga ¿De dónde pollas están? Ahora Venga, me matan otra vez Venga, tío Encima Campeando ahí como un hijo de puta Que aún Están muertos Está allá Vamos a ver Es que tienen que estar en nada ¿Por qué tienen que estar en nada? Cojón, coño Vale, 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 vale ¿Ves? Ahí están, ahí están Muerte, cabrón Joder Ese ya ni lo he pillado Por aquí sale otro Muerte Me matan otra vez Me cago en la puta, tío No he conseguido ni siquiera el puto paquete A ver Vale, está uno aquí en B Voy a por él A ver, se lo cargan Venga, para ti, compañero Vamos a ver Por aquí viene uno Venga, uno más que cae Otro más que cae Bueno, bueno, bueno Estoy en fire Me cago en la puta No puede ser, tío Que igual Tengo un puto paquete Vale Y ahora si tengo suerte Que me aparezca Un predator Y ya me lo gozo Venga, bonito, cae Venga, cae, bonito Vale Muy bien, ¿qué es? Bueno, una torreta No está mal No está mal No está mal Porque mira, la pongo ahí Y dale A trabajar, compañero Vamos a ver Cámara que hay por aquí Perdón por la tos, eh Vamos a ver Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Que crees que te ibas a ir? Ja Venga, tío Venga, venga Me ha costado la vida Vale Y encima ya no tengo ni la puta Mira Perfecto Bueno Da igual Si tengo una mierda metálica Venga Va Paquete de ayuda Paquete de ayuda bueno creo que me voy a ir de aquí, bueno, bueno, bueno lo que tenemos por ahí venga tío no mueras venga tío, muere usted me ha dejado, me ha dejado ciego, me ha dejado ciego, madafaca, no, no joder, encima el peli me activo durante 20 segundos más, joder, encima todo tiene que caer ahí arriba ahora, pilla esa, bien, me he dejado topado venga, venga niga, venga niga, joder bueno si os ha gustado, que dudo mucho que os haya gustado, darle a like, favoritos, suscribiros si no lo estáis y hasta el próximo vídeo, hasta luego